La vida La vida No me digas nada Ni trates de darme explicaciones por favor Si el destino no han querido Que tú seas para mí Con el corazón herido digo adiós Si ya no hay amor No puedo hacer nada Solo me llevaré en mi alma el dolor De que tú no hayas sabido valorar mi corazón Yo comprendo que esto es mejor para los dos Sin rencores Me voy de tu lado Por el mismo camino que un día llegué yo a ti Sin rencores Sin nada de llanto Yo comprendo al final que tú nunca serás para mí Sin rencores Estrecho tu mano Y te dejo el camino para que tú seas feliz Si ya no hay amor No puedo hacer nada Solo me llevaré en mi alma el dolor De que tú no hayas sabido valorar mi corazón Yo comprendo que esto es mejor para mí Yo comprendo que esto es mejor para los dos Sin rencores Me voy de tu lado Por el mismo camino que un día llegué yo a ti Sin rencores Sin nada de llanto Yo comprendo al final que tú nunca serás para mí Sin rencores Estrecho tu mano Y te dejo el camino para que tú seas feliz Sin rencores 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 Sin rencores